Con éxito finalizó Popayán Fashion Weekends, un evento que hizo vibrar a la ciudad con su propuesta innovadora en belleza, moda y salud. Popayán Fashion Weekends se consolida como una de las muestras empresariales de más alto nivel del sur occidente colombiano. La apuesta queda muy alta, dijo Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca. Los diseñadores emergentes y consolidados que asistieron al Centro de Convenciones Casa de la Moneda durante los tres días agradecieron a los organizadores por el alto nivel del evento y al público payanés por su acogida. El televidente de la Vida Noticias ha finalizado la edición 2022 del Popayán Fashion Weekends con un balance muy positivo, muy alto el que ha dejado la Cámara de Comercio del Cauca que fueron sus organizadores. Por supuesto no podemos dejar por detrás a las personas que asistieron, es decir, el público payanés durante los tres días, los patrocinadores, en fin, las modelos, los modelos, todo fue un éxito total. A continuación aquí en la Vida Noticias les invitamos para que observen lo que dijeron cada una de las partes que hicieron parte de este Popayán Fashion Weekend. Los dejamos en la Vida Noticias. Es un evento de ciudad, esto va a ser incluso mucho más grande el año que viene, no me pregunten, yo creo que voy a empezar a empeñar periodistas que me caigan mal para poder financiar. Jaime, tú me caes bien. Pero, o sea, lo que me refiero es, esto es un proyecto inmenso y yo estaba hablando con la gente de Bogotá y ellos me decían, la calidad es bestial, o sea, tenemos con qué, tenemos con qué, tenemos con qué posicionarnos como uno de los mejores expo shows de Colombia. Y yo ya empecé a pensar el año que viene, no les digo porque no me lo va a tirar, pero yo ya empecé a maquinar con el año que viene y queremos traer a alguien de tal internacional. Pero vamos a continuar con esto, es un compromiso de la Cámara porque la transversalidad de esto es gastronomía, es alojamiento, es comercio, es el sector de la belleza y es un espacio en el que la diversidad, que ha sido mi punto siempre, la diversidad que es algo de lo que mucha gente dice que nos divide, nos está uniendo, aquí nos une. Doctora Ana Sierra, con la pasarela de Arturo Calle presentando una colección, una marca bastante importante a nivel nacional y bueno, qué decir de ese tipo. Eso es un voto de confianza inmenso, Arturo Calle nunca presenta pasarela, nunca presenta su colección en una pasarela y la presentó aquí. Eso es un voto de confianza con el Cauca. Además del calor humano que se pudo observar aquí y en este gran centro que tenemos como es el de la Casa de la Moneda. Sí, y la idea es, hay ideas locas Jaime, no te voy a contar nada, pero hay ideas locas porque Popayán es una ciudad que en sí es un escenario, la sola ciudad, las calles, el Parque Caldas, hay unas ideas locas que ya empezamos a hablarlas con el equipo, vamos a ver qué se nos ocurre para el año que viene, pero va a ser lleno de sorpresas. Totalmente, totalmente, va a ser recargado y yo le agradezco la verdad la acogida que tuvo entre las personas. No vimos los auditorios vacíos nunca, o sea, siempre había mucha gente, jóvenes. Este es un espacio para que todos podamos disfrutar de las bellezas que tenemos. Yo estoy muy contenta. En su despedida dijo usted todos a quienes se colocaron la camiseta, no hubo nadie que no se la colocara, ¿verdad? Yo te digo una cosa, yo, y este es un agradecimiento inmenso a mi equipo, la gente de la Cámara de Comercio lo dio toda, o sea, el equipo de comunicaciones, el equipo de comercio, todo el equipo de promoción y desarrollo, todo el área porque todos trabajamos, nos conseguimos un productor que es tremendo, o sea, el productor que montó todo esto, o sea, esto es de talla nacional, internacional, me atrevería a decir, es impresionante. Y el sector privado colaboró muchísimo, yo tengo, o sea, espero no, lo que pasa es que no tengo en la memoria todos, pero estaba, hay empresas de transporte, hay hoteles, hay restaurantes, centros comerciales y ellos no tuvieron ningún problema en decir, apoyo, vamos, yo pongo, yo apoyo porque es que somos conscientes de lo que esto representa para activar el comercio. No solamente pudimos observar en este Bobayán Fashion Weekend el tema de la pasarela, sino también los expositores. Sí, ahí estaba Artesanías de Colombia, había productos de belleza, había fajas, vestidos de baño, es un espacio en el que yo quiero que la gente venga, conozca, compre y que podamos hacer una dinámica bien grande alrededor de esta pasarela que es el eje central. La pasarela en sí es mostrar una serie de colecciones que muy probablemente lo que va a hacer es que la gente vaya al sitio a comprarla, pero estamos generando una nueva dinámica en la ciudad, una dinámica alrededor de la moda. ¡Gracias!